Hola, Hannah. Soy el Dr. Barton. Hola. ¿Quieres hablar conmigo? Quiero hablar con Marisa Bigler. Dígale que estaré allí esta noche. Soy Marisa Bigler. ¿Querías hablar conmigo? Tranquila. Tranquila. Mantengamos esto controlado, caballeros. Eche un vistazo a su muestra de sangre. No puede ser. Fue procesada por Eric Heller. Trabajé con ese hombre. Sabe cosas que usted no querría saber. Recuerda lo que te enseñé. Estarás bien. Repítimelo. ¿Te adaptas o mueres? Mantente alerta. Hasta durmiendo. ¿Quién es? Soy Hannah. Si vamos a ser amigas, tienes que ser sincera. Me gusta tener una amiga. ¿Vamos a besarnos? Estás chiflada. ¡Hannah! Por favor, solo quería un beso. ¿Qué quieres, Marisa? Necesito que hagas cosas que mi agencia no me deja hacer. Hay gente que quiere hacerme daño. Hagas lo que hagas. Prométeme que no me seguirás. ¡Hannah! Intenté prepararte. No me preparaste para esto. ¡Corre, muñequita! ¿Ha resultado como esperabas? Mejor. A veces los niños también son malas personas. A veces los niños también son malas. A veces los niños también son malas.